Este lunes, los profesores y docentes directivos de la Escuela Paula Jara Quemada recibieron a sus alumnos caracterizados como personajes de cuentos, de novelas y también de personajes históricos, todo con ocasión de la conmemoración del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, que se celebra este 23 de abril. La actividad buscó incentivar entre los escolares la curiosidad por los libros y el interés por la lectura, a fin de fomentar la formación de ávidos lectores mediante técnicas pedagógicas innovadoras e interactivas. Así lo señaló la directora del establecimiento, la profesora Marjorie Cortés, que este año asumió la dirección del plantel y postula mantener los altos estándares que desde hace años exhibe el Colegio Paula Jara Quemada, que es una escuela de administración municipal. La verdad es que para nosotros es un evento importante celebrar el Día del Libro. Como comunidad educativa estamos empeñados en seguir destacando el fomento lector. Para nosotros un alumno que lee con entusiasmo es capaz de generar procesos cognitivos de nivel superior. Por lo tanto estamos invitando a nuestra comunidad a participar de distintas actividades muy interesantes y muy entretenidas, como las caracterizaciones específicas, los cuentacuentos, los cafés literarios, eventos que van a resaltar esta importancia de leer. Las actividades conmemorativas del Día Internacional del Libro consideraron además este lunes un acto cívico que incluyó la presentación de un cuadro musical que estuvo dramatizado por los profesores del subsector de lenguaje del colegio que se basó en la vida y la leyenda de la Quintrala. No solamente nos interesa que celebremos el Día del Libro, que es una fecha internacional, sino también que esto sirva de motivación permanente para nuestros apoderados y nuestros alumnos y nos apoyen desde la casa. Un niño que lee tiene un mayor vocabulario, un niño que lee es capaz de aprender mejor, un niño que lee comprende, es un adulto futuro que va a ser capaz de relacionarse muy bien, un niño que lee genera mejores conexiones en la parte cognitiva. Por lo tanto, la idea de desarrollar esta motivación tiene que ver también con este sentido trascendente de la educación integral de nuestros alumnos. Las celebraciones en conmemoración del Día Internacional del Libro en el Colegio Paula Jara Quemada continúan el martes 17 de abril con un evento denominado Cuenta Cuentos que se realizará durante la jornada de la mañana. El lunes 23, en tanto, se realizará el Acto Cultural del Libro, donde se realizarán declamaciones y se premiará a los mejores lectores del colegio por nivel. La agenda de actividades finaliza el próximo miércoles 25 de abril con un café literario que se realizará en el plantel a partir de las 16 horas y que contará con la presencia del poeta aiquiqueño Pedro Marambio Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!